Nexo a la Piedra, Distrito Catacado de Provincia, Piura, Departamento Piura. Medida del terreno. Aquí es donde están las medidas del terreno. Aquí lo que le falta. Aquí tiene que ver a cuánto te corresponde. ¿Cuántos socios son ustedes? 20. 20. ¿Cuántas hectáreas tienen en total? 200. 200 hectáreas. Por ejemplo, 150. 150. 150. Entre 20. 7 y media cada uno. Entonces acá tienen que poner. Medida del terreno. Donde dice área total del terreno, 7 hectáreas y media. Medidas del terreno por el norte. ¿Todavía no están divididos? 7 y media. No, no. Están juntos. Bueno, entonces anota el terreno global. Global. Pero pones ahí que te toca que vos tenés las 7 hectáreas. O sea, 10, 5. Le vi de lo que le toca a cada uno. Ese dato no pones. Y después pones los datos de toda la parcela. Que tenés de vecinos de cada lado para ubicarla. Claro. O sea, aquí cuando dice cólita, eso en todo caso dice que 10 del terreno no pongan. Y donde dice área total del terreno, sí. ¿Cuántas hectáreas te pertenecen a ti? 7 hectáreas y media en este caso. Ahora, cuando dice linderos y colindancia, entonces tú pones los colindantes que tiene tu UCP. De acuerdo. De tu terreno global. De acuerdo. Supongamos que tienes todo este. El plano, lo tiene que hacer el croquis acá. En el plano tuyo. ¿Cuánto? ¿Con quién colindas por acá por el norte? ¿Con quién colindas por acá por el sur? De las asociaciones. Pero de tú, de todas... Eso bajino este cuadrito, ¿no? Exacto. El dibujito. Ojo. Con dice linderos y colindanza, aquí vas a poner en área total la hectárea que te pertenece. 7 hectáreas y media. Linderos y colindancia para el norte, sur, este y oeste es la colindancia que vas a tener con... La colindancia de tu terreno global con... De todo global, de todo global. Y ahí el croquis, pones el croquis de tu terreno. Las 200 hectáreas, 250 hectáreas como decís, es en triángulo, en cuadrado, en L, en E, en E, en E. De acuerdo. ¿Cómo está el plano total? Observaciones, pertenece a la UCP con el arcuadrado. Aquí lo que te falta es... ¿Cuánto, no? Se arma una sola documentación, como supongamos, son 200 hectáreas, entonces son 10 óseas. Entre los 10 óseas, es decir, 7 y 3 metros. Los 10 deben de sumar las 200 hectáreas.